Música Buenos días, estamos desde aquí de la Secretaría de Cultura para invitarlos a lo que va a ser esta séptima noche de Maipú en concierto este encuentro que llevamos adelante desde la Secretaría de Cultura desde el municipio de Maipú para y por los maipuenses un encuentro en el cual disfrutamos de la música disfrutamos de estar en un espacio como el Teatro de la Sociedad Italiana donde la música toma una mística especial con el silencio de quienes acompañan estos recitales y estos momentos y llegó el turno del jazz, el turno del jazz y del blues a cargo de Débora Dixon, esta gran cantante costarricense que tanto tiempo estuvo con las Black and Blues y ahora sola lleva adelante su espectáculo y con ella contaremos este sábado este sábado aquí en Maipú a partir de las 21 y 30 horas para disfrutar de toda esta música este empuje afro que le pone Débora Dixon al blues, al jazz para disfrutar así que invito a todos como siempre a ser abiertos a ir, a aprovechar esta instancia que tiene Maipú para disfrutar son espectáculos que duran una hora, una hora y media son totalmente gratuitos y entonces bueno, una forma de encontrarnos y disfrutar con el arte y la cultura y en este caso con la música que tanto nos llena y nos sensibiliza para bueno, estar mejor y sentirnos mejor así que los esperamos a una noche más de Maipú en Concierto 2018 con Débora Dixon el sábado a las 21.30 en el Teatro de la Sociedad Italiana con Débora Dixon